Este domingo, el candidato para presidente del Partido Arena inició el recorrido en las cabeceras departamentales de Santa Ana, Sonzonate y Aguachapán. En la ciudad morena, se reunió con las bases departamentales del partido. Militantes, diputados y dirigentes del partido acompañaron al candidato, quien espera ganar las elecciones presidenciales en segunda vuelta. Con imágenes de Fernando Cornejo, Jacqueline Quintanilla, ATV Noticias.